Nosotros estábamos trabajando en el área de tecnología con las distintas energías. Hicimos investigaciones, también hicimos experimentos y cosas que nos permitían saber qué era la energía. Y después llegamos a los distintos tipos. Nos contactamos con el grupo de la universidad donde nos invitaron a hacer esta visita. Entonces nos pareció muy valioso y muy importante que ellos pudieran ver cómo se realiza este tipo de energía solar. Así que bueno, aquí estamos para visitar, para ver y para aprender mucho más. Y enriquecer los que estuvimos trabajando en el aula. Están haciendo un pequeño recorrido, dialogando con los docentes. ¿Cuál es la respuesta de los chicos? Estamos haciendo así un pequeño recorrido. Recién comenzamos con el primer grupo. La verdad que están muy contentos. Ellos estaban muy entusiasmados de venir porque es un tema que interesa mucho y les genera mucha curiosidad. Así que están muy contentos y están esperando terminar con la visita para después poder trabajar en el aula y seguir con este tema. ¿Son estudiantes del primario? Son estudiantes de sexto grado del primario. Y luego continuarán desarrollando la actividad, dialogando sobre este tema allí en la escuela. Claro, cuando volvamos al aula vamos a charlar sobre lo que hemos visto, qué es lo que más les llamó la atención, qué es lo que más les gustó y poder también seguir cuáles son sus intereses y poder seguir también el tema. Y bueno, realizaremos seguramente algún trabajo con imágenes y donde ellos puedan plasmar todo lo que vieron hoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!